He traído una serie de mitología, mitología griega, y muchos dragones también. Que es una serie que nunca había traído, dragones de fuego y otro tipo de dragones hechos con distintos materiales. Traje un estreno, uno de los dragones que hay en la muestra está hecho todo de libros. Y traje un Pegaso, un caballo alado, también hecho con libros. ¿Pero qué pasa con esta innovación del fuego? Es un trabajo de hace mucho tiempo que vengo probando con cañerías y cámaras de gas para poder lograr que los dragones lancen fuego. Pues los dragones tienen que lanzar fuego. Algunos no, pero esto sí. Y en esta oportunidad he traído cerca de 20 piezas. No solamente estas que ven acá, sino que fuera de la carpa, en el costado van a ver una araña enorme dentro de su tela. Que también está hecho del mismo sistema con el trabajo, con material reciclado. Es exponencial la cantidad de gente y la gente que ha trabajado también para la feria. O sea, en la organización cada vez hay más gente porque los invitados son cada vez más. La verdad que es impecable, impecable.